Bien, el tema del día de hoy, escuelas o corrientes psicológicas, las corrientes o escuelas psicológicas más importantes que han sido desarrolladas en la historia de la psicología, que hoy en día se siguen utilizando. Muchas de estas corrientes siguen siendo utilizadas. Los psicólogos, a la fecha, cuando tienen que realizar alguna intervención psicológica o alguna terapia, no se valen solamente de una corriente o escuela psicológica, que van a valer muchas corrientes psicológicas. Es más, en algunas ocasiones hasta van a mezclar estas corrientes psicológicas con la finalidad de obtener mejores resultados. Hay algunas corrientes psicológicas que estaban enfocadas en el conocimiento del mundo conductual o cognitivo de la persona y otros en el aspecto cognitivo. Bien, son las diferentes corrientes que se han ido desarrollando en la historia. Las principales escuelas psicológicas fueron estructuralismo, funcionalismo, psicología de la gestal, psicoanálisis, conductismo, humanismo, cognitivismo. En este caso estamos mencionando siete. Vamos a ir desarrollando cada una de estas escuelas, corrientes psicológicas, mencionando quién fue el fundador o en todo caso, quién fue el personaje que más desarrolló esta corriente, cuál ha sido el objeto de estudio de esta escuela psicológica y qué es lo que nos ha dejado como herencia en el campo de la psicología. Vamos a ir desarrollándolas una por una. Vamos a empezar con el estructuralismo. Este nombre, este personaje, ya no es nuevo para ustedes. Esta es una fotografía antigua de Willem Wundt. Como recordarán, Willem Wundt es considerado el padre de la psicología científica. En el año 1879 funda o tiene la posibilidad de instalar un primer laboratorio, su laboratorio científico, psicología. Porque se le dice que se le reconoce como el padre de la psicología científica o moderna, porque es el pionero, es el primero reconocido que funda su primer laboratorio. Esto sucede en Alemania, la ciudad de Leipzig, la ciudad y en la universidad que lleva el mismo nombre. Bien, este, 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 Willem Wundt, este señor, Willem Wundt, funda el primer laboratorio en esta ciudad y el objetivo de estudio era las sensaciones, los sentimientos y las imágenes, elementos simples, ¿no? Entonces, su método, el método que él utilizó fue la introspección. Esta, esta corriente psicológica es la primera, es reconocida como la primera, el estructuralismo. Lo que estudiaba esta corriente psicológica, lo que estudiaba era la estructura de la mente, ¿no? Eso es que lleva este nombre, estructura de la mente, lo que ellos trataban, lo que Willem Wundt y este, compañiantes trataban de estudiar, era básicamente las sensaciones, los sentimientos y las imágenes. Todo esto lo llevaron al laboratorio, trabajaron con personas que se sometieron a estas investigaciones y cuando estas personas se sometían al trabajo científico de Willem Wundt, lo que hacía Willem Wundt era recoger las respuestas de las personas. Eso se dice que el método que utilizaron fue, perdón, la introspección, porque su investigación se basaba en lo que le decía la persona que estaba siendo estudiada. Esta corriente fue bastante cuestionada. Como ya en la semana anterior hablábamos acerca de todos los cuestionamientos que siempre se le han hecho a la introspección. Número uno, porque la introspección requiere de un lenguaje avanzado para poder expresar lo que se está sintiendo. No todos tienen esa capacidad de expresar con el término adecuado lo que está pasando en su interior. Entonces, esta escuela fue cuestionada por eso. Además, este método no podía trabajarse con enfermos mentales, porque lo que los enfermos mentales podían transmitir no podía llevarse a un campo más objetivo. Eso es que esta escuela fue bastante cuestionada. Sin embargo, se le debe reconocer a William Wundt que él le da un carácter científico de la psicología. Pasamos con la segunda corriente psicológica. El funcionalismo. Esta corriente tuvo como fundador a William James, estadounidense. Él criticó mucho a William Wundt, porque él decía que no se puede ver la mente y no el comportamiento. No se puede evaluar, no se puede estudiar la mente. Entonces, él, básicamente, esta escuela trataba de descubrir cómo es que funciona la mente. Entonces, no ver lo que hay dentro, sino cómo es que funciona. No ver su estructura, sino ver su funcionamiento. Esto hacía que la acción, es decir, la conducta, la reacción de las personas, sea el punto central de investigación. El objetivo de estudio fueron los mecanismos de la mente, su función adaptativa. Es decir, cómo, qué recursos utilizaban las personas, la persona, para adaptarse al medio ambiente en que se le ponía. Él trabajó mucho y él es, como se puede decir, tonero de estas palabras, estímulo, respuesta. Él creía que las personas reaccionábamos de acuerdo al estímulo que provocaba nuestra reacción. Este estímulo llegaba a nuestra mente y era nuestra mente la que daba la orden para dar una determinada respuesta. Esta corriente psicológica estudió las emociones, el interés por las observaciones objetivas, estudió el sistema nervioso, porque comparaba incluso la persona con un ordenador, con una computadora. Él decía, si tú quieres que la persona reaccione de un modo, se tenía que dar un determinado estímulo. Entonces, todo era estímulo, respuesta. Lo que creía William James James, James, perdón, a diferencia del estructuralismo de Wundt. Entonces, esta corriente psicológica nace de manera contraria. Lo que se creía o lo que estaba sustentando William Wundt en ese entonces. La tercera escuela también es muy conocida, muy reconocida hasta la fecha. Es la escuela de la gestal, la escuela de la figura y fondo. Este psicólogo rechaza el enfoque analítico y asociacionista de William Wundt. Porque él decía que no había suficientes elementos para el estudio de la percepción. Esta escuela se basa en el estudio de la sensación y la percepción. Desarrolla toda una teoría acerca de la percepción. Nos dice, nosotros no solamente percibimos, sino que de acuerdo a nuestras experiencias, vamos a dar forma, vamos a dar un sentido a lo que podemos percibir. Por ejemplo, si una persona está pasando por una calle, de pronto siente el olor de una comida, y es más, le da el nombre a esa comida. Por ejemplo, yo puedo estar pasando y digo, se siente un olor a comida. Y esto es pachamanca. Cuando yo le doy el nombre, lo que estoy sintiendo. Le doy el nombre ya es percepción. Pero esto está basada a la experiencia que yo tengo en relación a esa comida. De esa comida ya tengo, estoy relacionada desde hace muchísimos años. Entonces, esto ya forma parte de mi memoria. Y esto es respuesta a lo que en ese momento trataba de descubrir Max Werther Eimer. Entonces, rechaza el enfoque analístico de Willem Wundt porque él cree que no hay suficientes elementos para el estudio de la percepción. Él tiene más bien una visión holística. ¿Qué significa holística? Más global. El todo es más que la suma de sus partes, dice Werther Eimer. La siguiente escuela psicológica es la corriente del psicoanálisis. Esta escuela sí es bastante amplia. Porque esta escuela nos habla acerca del inconsciente. Entonces, él es el pionero en crear estos términos. El inconsciente, del consciente y del subconsciente. Él, para Sigmund Freud, es el pionero, fundador de esta corriente psicológica. Él tenía experiencia de trabajar con personas con trastornos mentales. Él fue muy reconocido en su tiempo. Porque trabajaba con la histeria y la neurosis. Eran enfermedades muy comunes en ese tiempo. Entonces, él nos dice que la conducta es resultado. La conducta que la persona tiene en la actualidad es resultado de lo que en algún momento vivió. Las personas con histeria, con neurosis, las personas depresivas, las personas que tienen deseos de muerte, eran personas que en algún momento habían sufrido una crisis, que esta crisis no había sido superada. Entonces, él dice que la cura de las enfermedades psicológicas son reconocer cuál fue el momento en que recibieron el trauma. Reconocer el trauma vendría a ser la cura. Él decía que mucho de lo que nosotros somos era producto del inconsciente. Los sueños. Él le da un significado al sueño. Y él dice que los sueños tienen mucho que ver con los deseos que tiene nuestro inconsciente. Entonces, este estudioso, este neurólogo, afirmó la existencia de una dimensión racional del hombre, que era el inconsciente. Ahora, a través de la mente se puede explicar la personalidad, las enfermedades que tiene la persona. Utilizó mucho la introspección. Seguramente ustedes habrán escuchado también sobre la hipnosis, que fue muy desarrollada también en su corriente psicológica. La hipnosis, hipnosis, hipnotizar a la persona con la finalidad de que esta persona regresione a una etapa de su vida y pueda encontrar la causa de su enfermedad, es decir, la persona era capaz de sanarse si se le ayudaba y se le conducía hacia la etapa en que había recibido el trauma. También utilizó otros métodos también como la asociación libre de ideas y la interpretación de los sueños. Como les dije en un momento, además de ser una teoría, también en el futuro, a la fecha, también surgió la psicoterapia. La psicoterapia tiene como fundador Sigmund Freud. Hablar de esta escuela psicológica sería bastante amplio, porque es una escuela psicológica que hasta la fecha se sigue utilizando. Es más, hay muchos psicólogos que utilizan esta corriente psicológica para tratar determinadas enfermedades. Bien, ahora, por ejemplo, la enuresis, les dije que es el problema que tiene un niño aprendiendo a ver, aprendiendo a controlar su orina. De repente, empieza a orinarse en la cama. Este, por ejemplo, es un problema que bien podría tratarse en el psicoanálisis, tratando de descubrir en qué momento este niño o esta niña recibió el trauma. Continuamos. El conductismo. Esta es otra escuela psicológica que tiene como fundador John Watson. Watson, muy reconocido, porque él estuvo en contra de los pensamientos que se tenían hasta la fecha. Como hemos venido hablando, se había desarrollado el estructuralismo, se había desarrollado el funcionalismo, se había desarrollado estas corrientes psicológicas. Surge él, que era americano, Watson, con una idea diferente, más contraria a lo que ya hasta la fecha se había venido leyendo, desarrollando, trabajando. Él cree que la conducta es reflejo del estímulo que recibe la persona. Es decir, la conducta de la persona tiene como explicación el estímulo que recibe. Él trabajó mucho con animales, palomas, ratas, conejos, en fin, trabajó con muchos animales en laboratorio. Y lo que él iba desarrollando o encontrando en la conducta de estos animales, lo comparaba con la conducta del hombre. Aunque consideraba que el hombre era también un animal pensante. Entonces, también llevó al laboratorio experimentos incluso con personas. Por eso es que su escuela psicológica fue cuestionada en ese entonces. Fue cuestionada por romper o invadir el campo de la ética, ¿no? Que no estaba permitido trabajar con personas. Sin embargo, él hizo algunos experimentos con personas. Bien, él rechaza la introspección y tiene como objeto de estudio la conducta. Decía, el hombre se comporta igual que un animal. Por eso es que se utilizó el mismo método, tanto con animales como con personas. Descubrir, es decir, y controlar era lo más importante en esta teoría. Descubrir por qué una conducta se realizaba. Descubriendo por qué la conducta se llevaba a cabo, se podía predecir y se podría controlar. Él trabajó mucho con estímulos-respuestas. Niega la existencia de caracteres innatos. Él decía, el ser humano nace como una esponjita blanca. Y todo lo que nosotros vamos desarrollando en el ambiente, esta esponjita va absorbiendo. Entonces, nadie nace malo, sino que el ambiente lo hace malo. Un homicida no nace homicida, sino que es la sociedad que lo hace homicida. Es uno de los pensamientos de John Watson. Dice, toda la respuesta o toda conducta tiene una explicación conductual. Esta es una de las corrientes ya, si se quiere, más jóvenes. Psicología humanista. La psicología humanista, a diferencia de las psicologías que ya se estaban desarrollando, que trataban acerca de la mente, que trataban acerca de los procesos psicológicos, que llevaban a experimentación, que comparaban la conducta del hombre con la conducta de ratas, con la conducta de simios. Esta escuela psicológica da un vuelco total. Porque él dice, o esta corriente afirma, los hombres, a empezar, son distintos de los animales. No puede haber comparación. Que el hombre es diferente. Dentro de la, dentro, si se quiere, de la escala de valoración, el hombre está en la cúspide. Su pionero, Abraham Maslow. Abraham Maslow, recordará, él es el que trabaja mucho con la teoría de la motivación, las necesidades. Abraham Maslow. Dice, una naturaleza común a los hombres, hay una naturaleza individual. El hombre es único y repetible. Al hombre o a la mujer no se le puede generalizar. Entonces, cada persona va a actuar en función de sus necesidades, en función de su motivación. Él resalta que el hombre debe descubrir su personalidad, su autorrealización. Un principio, dice esta corriente, el hombre va a actuar en función de satisfacer sus necesidades básicas, como alimentación, sueño, etc. Pero conforme el hombre satisface estas necesidades, el hombre va a ir desarrollándose para el logro de su autorrealización y también, de ese modo, va a poder proyectar, si se quiere, este desarrollo, las personas que están a su alrededor. La psicología, entonces humanista, estudia al hombre globalmente, no lo divide, no en partes, no estudia solamente su memoria, no estudia solamente su percepción o su sensación, sino él dice que el hombre debe ser tratado de manera individual, particular. Ni un hombre es igual, ni un hombre, ninguna mujer, debe tratarse igual de manera general. Esta corriente, como les decía, es nueva. Por último, tenemos a la escuela del cognitivismo. ¿Quién fue pionero? Jean Piaget. Jean Piaget, reconocido porque estudió el desarrollo de la inteligencia, dice que el hombre es un sujeto activo. Y él también hace la computación de que el hombre es como una computadora, ¿no? Él critica al modelo conductista, más bien dice los factores de estructura cognitiva, es decir, la estructura mental, la mente humana procesa estímulos, genera información adicional a estímulos, al final terminan dando una respuesta. Entonces, él es uno de los pioneros en creer que las personas vamos a tener determinadas respuestas, vamos a tener determinadas conductas, respuestas, de acuerdo a nuestra edad. Porque la inteligencia, el pensamiento, pasa por todo un proceso. Un niño de cinco años no razona igual que un muchacho de quince años. Es diferente. Él estudia todo este desarrollo. El método que utiliza es la investigación, la observación, la experimentación. Su objeto de estudio son los procesos cognitivos básicos. ¿Qué son los procesos cognitivos básicos? Pensamiento, lenguaje, aprendizaje, sensaciones, percepción. Entonces, él es uno de los pioneros en el estudio de los procesos mentales. Bien, jóvenes, preguntas. Kenji Ramírez, Sánchez Paredes, Ventura Reyes. A ver, a ver, aquí estoy encontrando. El colegio María de los alumnos. Alexis Campos, Ramírez Malpartida, Calderón Astete, Leandro Poma. Kenji, a ver, ¿por qué los han mencionado? No hay justificación. A ver, a ver, a ver. Tus asistencias a clases de psicología. Enciendan sus cámaras, chicos, por favor. Luego no hay justificación alguna. Bien, parece que han estado supervisándolos. ¿Y qué ha pasado con estos jóvenes que no han estado? Mis, los psicólogos pueden manipular. Los psicólogos te pueden manipular. ¿Qué experiencia has tenido? En haya, quien haya puesto eso, ¿qué experiencia han tenido? Los psicólogos te pueden manipular. ¿De qué forma? Cuando hacen un experimento, pueden manipular. A decir lo que tú no quieres. A pensar como tú no quieres. ¿Esa es la idea? Mis, yo le pedí permiso para ir al baño. Ok, un rato. Y ya le hablé a la mischa. Este jovencito tiene una comunicación con Miss Charo única. Pero Miss Charo no está acá. Mis, yo le pedí y ya hablé con la mischa. Disculpen que me ría, pero que le digan a Miss Charo. ¿Miss Charo está acá en la clase? ¿Cómo se entero? ¿Cómo me entero? Es una pregunta, Miss. Ah, sí. Y hablaron con Miss Charo y yo me enteraba. Muy bien. No. A ver.